Ojalá encontrarte de nuevo Te salí un par de veces donde estás metida que ya no te veo Ando despelado de tanto pensarte Yo con nadie me aferro pero si es contigo lo hago otra vez Dime adónde vas Que no encuentro la paz si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro dime dónde tú estás Habla claro Estoy dispuesto a buscarte y bajarle al orgullo primero Estoy aborrecido de verte en el Insta y no en el jangueo Y estando solo aprendí que el amor no lo compra el dinero Le tiro un DM a tu amiga pero pa' preguntarle por ti Aquí te espero Que no encuentro la paz si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro dime dónde tú estás La bellaquera no me deja 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 Le tiro un panque